¡Gloria a Dios! 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 que Dios te bendiga que Dios te bendiga aleluya hay pobre Jesús alabanza al Señor aleluya aleluya hay pobre en Cristo gracias verdad pues hermano verdad le doy gracias al Señor porque me ha dado un día más de vida pues yo dije que no iba a decir nada pero aquí estoy hablando verdad porque ya me animé con el encanto de la hermana Pablo a ver hermano que se quiere ganar una nación aleluya que miren con alguien que estoy cumpliendo se gana una nación se llevó adelante hermano estamos en este punto verdad porque el primer año es que le damos gracias al Señor aleluya por todo lo que nos ha regalado por su bendición verdad por nuestros hijos que estamos todos juntos y en parte pues hemos programado este culto para darle gracias a Dios no solo por estar cumpliendo verdad 15 años sino también pues porque tenemos el Señor nos ha regalado un avance de lo que es nuestro hogar tenemos un digamos un 70% verdad de darle gracias a Dios también por eso y lo otro pues que hoy verdad estamos cumpliendo 15 años de casados ni mi esposo sabía eso pero si hoy cumplimos 15 años entonces ya mi hija cumplió sus 15 para el 26 de julio nosotros nos casamos en marzo aleluya entonces pues le damos gracias al Señor y esperando que todos 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 estén que todos verdad los que están aquí presentes estemos gozándonos que nos sigamos gozando y que nos sigamos amando en el Señor ya no puedo más decir gloria al Señor que envíe hermano a su nombre traíste esa hermana que falta tenemos un canto después del canto venimos a la oración sacerdotal bendiciendo a esta hermana verdad hermano amén amén al poder en Cristo que bendición amén 15 años casados amén eso está escrito en el pastel amén gloria al Señor vamos a pongámonos a nuestros pies porque cuando decimos vamos a cantar amén vamos a cantar amén así hermano vamos a cantar verdad gloria a Cristo esa alabanza a la hermana hermana decía este la que cantó dice gloria a Dios pero aquí verdad con el hermano gloria a Cristo le decimos Silvio tenemos verdad otra alabanza aleluya y se titula el cielo está bien claro pero cuánto lo creemos gloria a Cristo a Jesús aleluya gloria a Cristo alabanza alabanza gloria a Cristo es una dedicatoria gloria a Dios a nuestra hermana para un gloria del Señor el cielo está bien claro las estrellas brillantes los ángeles del cielo vienen a felicitarte y unidos con tus padres y también tus hermanos por un año más de vida que mi Dios te regala las flores del jardín están muy perfumadas están con alegría con querer conversando con su nuevo día que mi Dios te regala y unido a estrelloso porque me voy a cantar Y a su nombre Aleluya, gloria a Cristo, dile Cristo Aleluya, gloria a Cristo Aleluya, gloria a Cristo Aleluya, gloria a Cristo Y todos muy contentos porque tuvo un mensaje Y en todo mi Cristo será tu ayudador Feliz, feliz cumpleaños, de vez seamos cerrados Los que traen regalos, hoy te lo entregarán Las flores del jardín están muy perfumadas Están con alegría, porque toco el ensayo Hoy es un nuevo día, y en mi Dios te regala Y unida a este gozo, hoy te lo entregarán Las flores del jardín están muy perfumadas Están con alegría, porque toco el ensayo Hoy es un nuevo día, y en mi Dios te regala Tu ruido es pregoso, hoy te dejo a cantar Aleluya, gloria a Cristo Y a Dios que envíe hermanos A su nombre Estamos de fiesta con Jesús siempre Amén, verdad Cada alabanza los trajo mensajes a cada uno Amén Vamos a orar, verdad, por la hermana, verdad Dice la Biblia ya en el libro de Alabanza al Señor Números, amén Números 624 A seguir Alabanza al Señor, hermano Ahí está la bendición de Dios Amén La bendición de Dios y de los cielos Amén